La Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y la Defensoría Jurídica del Estado de Oaxaca firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para que las mujeres obtengan mayor justicia, de calidad y expedita. Por una parte, aquellas que fueron víctimas de algún delito o aquellas que delinquieron. Por un lado, impulsar la capacitación, formación y sensibilización en materia de derechos humanos, teoría de género y perspectiva de género para el personal de la Defensoría Pública que garantice una defensa técnica y adecuada desde el enfoque de género en concordancia con los derechos humanos de las mujeres. Y, por otro lado, como les decía, la Defensoría proporcionará personal especializado para asesoría de mujeres víctimas de violencia, dado que todavía no contamos en el Estado con una comisión estatal de víctimas que esperemos que próximamente pueda darse. ¿Por qué es importante la perspectiva de género en el ámbito jurídico? ¿Por qué tienen los estereotipos y los prejuicios de género consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres? ¿Pueden incluso impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres sujetas a un proceso jurisdiccional? Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Esta es una de las razones por las cuales es importante contar con personal capacitado en materia de perspectiva de género en todas las instancias de gobierno, pero particularmente en aquellas áreas que tienen que ver con el ámbito de la justicia. Jesús Herrera Pérez, director de la Defensoría Jurídica, destacó que este organismo trabaja en la capacitación de personal para atender a las mujeres con perspectiva de género para que reciban justicia, orientación, asesoría, atención integral y se investigue cada uno de los casos de manera especial. Pues únicamente que la mejor manera de poder hacer exigibles los derechos principalmente de las mujeres es conociéndolos y tienen un aliado más que es la Defensoría Pública del Estado con los 58 centros de ascripción que tenemos en todas las regiones y que los servicios que brindamos son gratuitos, que ellos no tienen que costear ningún gasto en horario de los defensores. Este es un esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado porque el derecho a la defensa es más que una obligación, un derecho humano. Por otra parte, Ana Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, señaló que el tema familiar no se ha descuidado en esta firma de convenio, pues contempla también apoyar jurídicamente a las madres de familia para que reciban la manutención de sus hijos de aquellos padres que se niegan a darles recursos. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.